Posada Xuchitlán, restaurante y hotel petit, ubicado en la zona urbana de Xuchitoto, justo atrás del Centro Arte para la Paz. Data de 1995, convirtiéndolo en el restaurante más ambiguo y pionero en el municipio. Con su arquitectura colonial y zonas verdes, hace de este un lugar muy especial. Mi nombre es Silvia Guillén, soy la gerente de la Posada Xuchitlán, somos restaurante y hotel. Y estamos aquí siempre ofreciendo a nuestra clientela servicio de hotel, de restaurante. Nuestro restaurante tiene comida criolla. El menú es variado, un menú que lleva de entraditas típicas hasta el plato fuerte. Es una variedad de comida. Entre los platos fuertes estamos con la gallina india. Tenemos lo que es la sopita de gallina, el lomo de aguja, tenemos lo que es este filete de pescado. Y así es una variedad que hay, postres típicos como el budín tropical de banano. Nuestra clientela la busca, la quesadilla, pues siempre estamos a la orden de ellos. Nuestro hotel está dividido en dos fases. Las habitaciones coloniales se cuentan con aire acondicionado, teléfono, teleconcable, baño privado y agua caliente. Estas habitaciones son las que nosotros llamamos las remodeladas, que antiguamente eran un mesón, ¿verdad? Tenemos las otras siempre manteniendo el toque colonial, que le llamamos las villas de Xuchitlán. Estas habitaciones están costando 100 dólares con 30 centavos, ya con impuestos incluidos, con derecho a desayuno, con una capacidad máxima para cuatro personas. Esa habitación es igual que la colonial, la diferencia entre ellas es su amplitud, la terraza privada y esta hermosa vista al agua. Pues ahí estamos nosotros dando ese servicio, tenemos la piscina también, que ahora ya está abierta para el público. Y pues estamos diciendo a nuestros clientes que nos visiten, que ya estamos abiertos y estamos para servicios. Posada Xuchitlán, al igual que muchos negocios en el municipio, se vio obligada a cerrar sus puertas desde el mes de marzo y vuelve a abrir sus instalaciones el pasado 24 de agosto. Tras la reapertura económica, se han preparado con protocolos de bioseguridad para atender a clientes locales, nacionales y extranjeros. Las medidas de bioseguridad que estamos implementando es la desinfección de calzado al entrar el cliente, está la alfombra, luego pasan y está lo que es el alcohol gel, ellos se desinfectan con el alcohol gel, retomamos la temperatura, luego la llevamos a la mesa que ellos hayan elegido y en ese momento la mesa siempre está vestida con un mantel y posteriormente ya cuando el cliente ha elegido la mesa que es donde ellos van a estar sentados, nosotros le ponemos un mantel en ese momento que ya está desinfectado también, pero para que el cliente vea de que en ese momento nosotros le vamos a hacer el montaje de su mesa. Incluso los cubiertos ya no están puestos como hacía antes de que se mantenían las mesas montaditas bonitas, sino que al momento de que el cliente viene ya nosotros le traemos la servilleta y los cubiertos enrolladitos para cada uno. Es obligación que traigan la mascarilla, si la mascarilla no la traen no pueden entrar. Y también hay unos rótulos en la entrada que dice hasta qué temperatura les podemos aceptar para entrar. Si ellos ya están pasando de esa medida que está escrita ahí, ya no pueden entrar, ¿verdad? Entonces son cosas que por reglamento interno se está haciendo para protección de todos. Con estas medidas de bioseguridad te puedes sentir cómodo y seguro visitando la Posada Xuchitlán. Los que les quiero decir a nuestra clientela y a los que todavía no lo son, que si no conocen la Posada Xuchitlán, que nos visiten en Facebook, en Instagram, ya estamos ahí. Nos pueden encontrar, pueden ver qué es la Posada Xuchitlán, qué es lo que les está ofreciendo. Realmente nosotros llamamos un rinconcito mágico porque la verdad estamos en medio de la naturaleza y tenemos una espectacular vista al lago. Una vista increíble que la persona que viene acá realmente viene y deja su estrés atrás. Aquí se desconecta totalmente de todo, ¿verdad? Entonces estamos aquí con mucho gusto esperándonos. Es un placer atenderles para todo aquel que nos quiera visitar. Y recuerda, si vienes a Xuchitlán, no puedes dejar de visitar este rincón mágico, lleno de mucha naturaleza y una vista panorámica increíble. Reporta para Gaceta TV, Yulisa Padilla. ¡Gracias!